Pues muy importante, porque imagínate si lográramos bajar lo que se quiere, lo que oíste es hablar ahorita de un centro. No es lo que generas el empleo, lo que le da la facilidad a las madres solteras para que vayan a trabajar. La zona de nosotros es netamente agrícola, no tenemos que se genere empleo en unas empresas o en fábricas, pero la gente va y trabaja al campo, pero el que tiene su niño pues tiene donde guardarlo, donde le dan estudios, donde le dan alimento, le dan todo. Yo creo que es una ambición muy importante para el pueblo de Hidalgo, en menos convocado, y yo me siento contento porque lo dije ahorita, cuando a mí me invitan, y sé que podemos lograrlo junto con el senador, me subo al barco para darle para adelante. Bueno, y el día de mañana a lo mejor ya tengo una cita con el subsecretario de Educación, que va a ser uno del segundo tema que tendré que tocar con él, porque voy por uno primero, y luego haré el segundo que es este planteamiento. Para mí es importante estar en México y ya darle para adelante a esto. ¿Qué le plantea el presídico para el municipio de Santiago al subsecretario de Educación Media Superior? Estamos planteándole, tenemos un proyecto en Villajuares, en la escuela Cebeta, donde hay un proyecto que quedó a media, cuando era diputado federal conseguimos 15 millones de pesos, y nada más se nos bajaron 7 para el proyecto donde se están haciendo laboratorios, para darle toda la tecnología al campo en esa escuela. Entonces, a eso vamos, para que se termine de hacer el proyecto, faltan 8 millones de pesos, yo no sé por qué está atorado, vamos a ver, voy a platicar con él mañana a las 5 de la tarde en México, junto con el director de la escuela, que es un doctorado, el doctor Chilobrizuela. Entonces, tocaré ese tema primero, ese, y luego aprovecho en el barco para tratar este tan importante de vida. Presidente, usted tiene mucha experiencia en la cuestión política, partidista. Muchos dicen que la nueva ley que se hizo medir, lleva mensaje personal para alguien que tiene que pedir licencia. Bueno, es que yo ya sufrí ese detalle, yo ya fui presidente municipal electo, no me tocó tomar protesta por consecuencia de no haber renunciado. Entonces, yo creo, cuando a mí me decían, bueno, es que tú traes ventaja, porque tú estás recibiendo un sueldo y el otro no trae sueldo. Entonces, yo creo que yo esa experiencia, yo ya la viví, no le veo ningún problema al que tiene sus aspiraciones, ni respeto, y a nadie están obligando que renuncie, a nadie. Y el que quiera y sienta tener posibilidades, bueno, pues que le entre, y el que no, pues aquí veme a mí, yo mejor no renuncie, yo termino. Entonces, yo creo que cada quien se debe pensar y medir cómo se sienta, se sienta y tenga la posibilidad de volver a ganar otra elección. Pero si no, pues yo les pediría que se queden donde están y darles el camino a los que sientan que puedan llegar. Presidente, a dos años de su gestión, ¿cuáles son las tres obras más dignas que usted diga? ¿Esto es el orgullo de Sergio? Te lo puedo decir, yo creo que ahorita lo va a ver la gente, los hechos son los que hablan. Hay muchas, muchísimas obras que hicimos, que hemos hecho y vamos por más, primeramente Dios, vamos por más. Pero Santiago, te puedo decir, ya no es igual. Donde te pasees, donde vaya, ya no es igual. Entonces, yo creo que hay mucho, pero mucho por hacer todavía. Vamos por más. Gracias, presidente.